Reza por el credo que tengas Reza por un mundo de paz Reza por las madres que velan Por los niños que sueñan Un mañana feliz Reza por los novios que aman Por aquellos que esperan Un huevo a amanecer Y que tu ruego detenga la mano al viciosa De los que ciegos pretenden Sembrar el dolor Reza que tus ruegos se deben A los cielos viviendo Por un mundo de amor Reza por los novios que aman Por aquellos que esperan Un huevo a amanecer Y que tu ruego detenga la mano al viciosa De los que ciegos pretenden Sembrar el dolor Un huevo a amanecer Reza que tus ruegos se enleven A los cielos viviendo Por un mundo de amor Por un mundo de amor Por un mundo de amor Y que tu ruego detenga la mano al viciosa